Este es un 1208 Ford F-150. Este camioneta tiene una transmisión automática de 4 velocidades y un motor V8 de 4.6 litros. Todas las características incluyen los siguientes. Un asiento de conductor con ajuste eléctrico. Aire acondicionado. Indicador de temperatura exterior. Un volante con cobertura de piel. Bolsas de aire laterales. Un asiento trasero plejable y divisible. Y ruedas de aluminio. Por favor, llame hoy para reservar este vehículo para una prueba de manejo.